JUEVES DE CUMBLEAÑOS Y HARTA NOVEDAD Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Hoy es el onomástico de Roy Gilchrist y seguro lo celebra bien Comienza a operar el metro, 10 años y 3 alcaldes después El metro de Quito entrará en funcionamiento a pesar de los tinterillos que reclaman baños Se murió Kissinger, el operador geopolítico que básicamente formó el mundo que conocemos dejó de existir a los 100 años Si no sabes quién es, aquí te lo decimos Hoy, 30 de noviembre, es el cumpleaños del hombre que nos devolvió la esperanza Nos demostró que el amor es posible y que la gente latina puede triunfar en el mundo del espectáculo estadounidense Así es, hablamos de Gael García Bernal Ya, ya, ya En realidad es el cumpleaños del presidente Daniel Roy Gilchrist Novoa sin cumple 36 años el día de hoy Dato no menor Tomando en cuenta que este día es la razón por la que el pre se adelantó la posesión para poder celebrarlo tranquilamente Maravillosa jugada Lo que sabemos es que el Dani estará acá en Guayaquil celebrando No sabemos si hará una fiesta o quién estará invitado Aunque sí, les aseguramos quién no estará Pero no fui invitada En todo caso, happy birthday, Mr. President Happy birthday, Mr. President Happy birthday to you Y ahora hablemos de trenes Mañana es el primer día de diciembre O como lo conocen los quiteños, el sábado más largo del año Y para iniciar las fiestas de la capital El alcalde Pavel Muñoz ha logrado hacer funcionar el metro A eso se le llama una victoria ¡Nadie puede derrotarme! Así es, después de 10 años Tres alcaldes Uno captado borracho en vivo Otro destituido Y uno que le puso placa con su nombre por los loles El metro de Quito finalmente funcionará ¿O no? Que el municipio de Quito entregue las licencias de los conductores que van a conducir el metro Es decir, ese vagón eléctrico que va por las líneas férreas este primero de diciembre Pero hace falta que se tomen cuenta temas de baños públicos Y no para María José Mogrovejo como usuaria que puede esperar a llegar al lugar de trabajo Una banda de desconocidos abogados salieron a buscarle excusas para que el metro no abra mañana Y claro, uno se preguntaría ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, vamos a hacernos la pregunta ¿A quién le podría molestar un transporte público nuevo, rápido, cómodo y eficiente en una ciudad grande? Ajá, ahí tienen su respuesta Y mientras tanto, el siglo XX está muriendo Me estoy muriendo, me estoy muriendo, es lo roto, te lo juro, veo la luz Seguro durante la noche de ayer y el día de hoy vieron la imagen de este señor de lentes pronunciados Bueno, este señor fue Henry Kissinger, probablemente el último icono geopolítico del siglo pasado Pero, ¿por qué fue tan importante? Bueno, este señor fue secretario de Estados de United States durante las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford Fue tanta su influencia en la geopolítica que se la adjudica la creación del plan Cóndor Ya saben, ese plan donde se buscaba eliminar a los gobiernos considerados como comunistas en Sudamérica y otras regiones Y sí, si están pensando en Roldó o Salvador Allende, este señor también tuvo algo que ver En todo caso, la guerra de Vietnam y la mal llamada guerra contra el terror Después del 9-11 salieron del cerebro bélico de donde Henry, que vivió nada más y nada menos que 100 años En todo caso, lo recordaremos por su aparición en los Simpsons Gracias por visitar nuestra central, Dr. Kissinger Ha sido divertido Le avisaremos si aparecen sus gafas Ah, sí, bueno, seguro que me las dejé en el coche No quiero que sepan que al hombre que diseñó los acuerdos de paz de París Se le cayeron las gafas en el retrete Ustedes aparezcanse ahí con su like, suscribiéndose y comentando Cuéntenos qué les parece este noticiero Y sean siempre guerreros, así como este perrito Un abrazo y nos vemos mañana ¡Gracias!